Muy bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Hello Neighbor en Minecraft Chicos, estamos en otro episodio a ver que tal nos sale hoy, a ver que está haciendo el señor vecino Que hace varios días que no le veo y la verdad es que le he hecho bastante de menos Como veréis, mi casa todavía no está lista, o si, que coño es esto Todavía no está lista, jaja saludis Esto lo he puesto yo el otro día, si, perfecto, así que vamos a ir a ver que hace el vecino hoy Como veréis, hay más casas, que es esto de aquí tío, hay una casa todo rara A ver, vamos a intentar verla Lol, y por aquí, una especie de granja Si, no, una especie de granja extraña A ver, como soy manco no entro Aquí hay ovejas, o sea, eso, pollos, ovejas, vacas Cerditos, conejos ¿Qué es esto? Que curioso, bueno, en fin La cosa es que vamos a ver que hace el vecino chicos, vale Antes que nada recordad que un like se agradece Ya sé que os gusta bastante Hello Neighbor en Minecraft Así que apoyarlo con un like enorme Y vamos a ver que hace el vecino Vamos a acercarnos por la puerta, o sea, por la ventana esta de aquí Si le vemos, no le veo por ningún lado Vecino, un vecino un tanto curiosito A ver, por aquí, vecinín Ahí se escucha fuego No sé que se debe A ver Ya está por aquí Vale, por aquí se oye ruidos ¿Una ventana rota? ¿Qué es esto, tío? Vecino, tienes la casa un poco descuidada, colega Se escuchan ruidetes por aquí ¿Dónde estará este hombre, tío? Uy, está muy oscuro el pasillo, en verdad, eh Voy a subir Por aquí no hay nada Un ordenador, una luz, a ver Hola, vecino Oigo algo, oigo algo ¿Por dónde viene el ruido? ¿Por dónde viene el ruido? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Está quemando cuchillos ¡No! ¡Mierda! Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto ¡Mierda, mierda, mierda! Viene con el cuchillo ¡No, no, no! Tío, que eso debe estar a 9000 grados ¡No! ¡Cago en la leche! El cuchillo estaba O sea, el vecino estaba quemando cuchillos, tíos Y esto no me está gustando nada O sea, ¿qué pasa? ¿Te has unido a la moda, campeón? ¿Te has unido a la moda de quemar cuchillos? Venga, ¿qué? A ver qué cortas A ver qué cortas Pamplinas Que es un pamplinas ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Se pone a quemar cuchillos aquí? ¿Pero qué es esto? Pero míralo ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué haces, amigo? ¿Pero por qué hay aquí más cuchillos? A ver, ¿y qué vas a romper, tonto lava? ¿Qué? No, no ¿Qué vas a romper? ¿A mí? Vale, hubo un pequeño corte ahí ¿Qué está haciendo este hombre? Pero puede entrar en su casa Mientras Bueno, bueno, bueno Ahí te queda el vecino A mí no me cuentes ¿Qué ha hecho? ¿Vecino? ¿Es una mujer el vecino? ¿Pero qué haces? Pero Pero el vecino Uy, uy Está un poco mal de la cara Está tarao El vecino está fatal Vale, vamos a entrar por casa A ver si hay alguna cosa curiosa que ver Y... Y si no, pues El vecino Es que... No sé, tío O sea, ¿por qué le ha dado por ahí? ¿Que no lo entiendo? Vecinito amigo mío Estás muy mal, ¿eh? Vale, esta es la sala Que todavía sigue cerrada Bueno, en realidad está abierta Pero sigue cerrada Luego El ordenador este Que no sé qué coño pinta aquí ¡Ah! ¡Claro! ¡Se ha vuelto youtuber! ¡No! ¡Claro! Y la moda Es que luego va a subir vídeos aquí ¡Claro, tío! Ahora lo entiendo Y mira esta habitación Parece un ritual No, 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 no 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 me hagas nada Vecino ¿Qué está haciendo? Vecino No Déjame salir, por favor No, vecino Vecino, no ¿Qué hago, chicos? Pero Vecino, por favor Vecino Me voy a ir lentamente ¿Vale, vecino? Pero eso estará a 19.000 grados A 30.000 grados 30.000 grados Calvin, ¿no? ¿Cómo se llama? Calvin Klein Hola, vecinito No, 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 no Me tiro, me tiro Un chaval, un chaval, un chaval ¿Qué pasa? Tonto Que eres tonto Tonto Eres No eres tonto No eres tonto No eres tonto No eres tonto No eres tonto, tío A ver, vecino Mira, lo podemos pactar ¿Qué te parece? Pero ¿por dónde va? Se pone a quemar cuchillo Vecino, por favor ¿Qué hace, tío? ¿Qué haces, vecino? ¿Qué haces, colega? ¿What? Pero ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el vecino es tan buena gente? Oye, que no lo entiendo No me está haciendo nada Se ha quedado ahí Ahí va Eh, 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 eh Relajadito, eh Que me quemas, campeón Relajadito que me... Oye, te voy a robar el PC ¿Qué te parece, vale? Para que no puedas Subir ningún tipo de vídeo Venga, ahí te quedas, majete Vamos para allá, chicos Vamos a ir rápidamente Este vecino últimamente Está muy loco Ojo Vecinito Vecinito Me he escondido, chicos Por si acaso Porque venía detrás de mí, creo Venía detrás de mí Vamos a subir por aquí Pero ya está ahí, tío No me ha dado tiempo, tío ¿En serio? Vamos a poner No, 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 no Le vamos a intentar robar el PC, chicos Vamos a intentar hacer... Oh, oh La que me acaba de meter, tú Me piro ¿Qué dices, loco? Mira, me voy por aquí Le hago todo el lío de Montevideo No, 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 no Ponte a quemar, ponte a quemar, ponte a quemar Tú Mira, se ha puesto a quemar Es súper gracioso el vecino, tío Pero, hostia Me ha metido dos viajes Guapos, eh Vale, vale Es el momento, chicos Es el momento de robarle el PC Perfecto Y... Y así es como nosotros le hundimos la... Pero... Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Pero ¿cómo ha llegado tan rápido? Es que es imposible Es que no me dan las cuentas, tío No, pero me cago en la leche Me está metiendo, tío Me está metiendo... A ver, a ver, a ver Vamos a ver Yo aquí no entiendo nada Estamos aquí, amigo ¿Cómo vas a estar allí? Es que no se puede Es que es imposible Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora está entretenido Está entretenidito Uy, vamos, vamos, vamos No he cerrado la puerta Pero bueno, no pasa nada, chicos Vamos a intentar ahora sí Romperle el PC Que se le acabe la tontería Porque lo que tiene es una tontería encima Que no puede con él A ver si está No está, ¿no? No está, no está, no está, no está No está, no está Venga No se puede No se puede Vamos Vamos Me lo llevo Tío, 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 tío Rompete, 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 rompete Vamos, vamos Perfecto What the fuck ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, el PC Tenemos el PC ¿Vecino? Le he hecho el lío Le he hecho el lío al vecino Le he hecho el lío No, no le he hecho el lío No, 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 no No No, lo siento, vecino Vecino, mira Vamos a hacer un trato ¿Qué te parece si los dos Quedamos esas cosas Quedamos cuchillos Y los subimos Ala, quemar cuchillos, ¿vale? Venga Los subimos hoy, ¿no? Vale ¿Y cómo le titulamos? Quemando cuchillos A nueve mil grados Perfecto Tú lo que querías Era un amigo, tío No sé, yo lo entiendo Ah, bueno Venga, vamos allá Vamos al lío Vamos Vamos al lío Ah Ah Vamos Vamos Sí Sí Ah Está caliente Buenas, chicos Vamos a dejar el episodio de hoy Por aquí Ha sido un episodio Bastante random ¿Dónde está el señor vecino? Ah, es igual Tampoco nos importa Ya lo que haga Con su vida Vamos a ver Antes que nada Esta casa de aquí Esta casa de aquí Parece una tarta, tío Parece una tarta ¿No tiene nada? Pues no hay nada Este vecino no está bien de la cabeza No está bien de la cabeza Bueno, chicos Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Recordad que un like se agradece El vecino está bastante mal de la cabeza Ya sabemos que ahora se ha vuelto youtuber Porque ahora quema ¿Qué hace ahí arriba? ¿Qué hace ese loc? Bueno, es bien Es igual, chicos Que espero que os haya gustado Recordad que un like se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Quemando cuchillos a 9000 grados Un saludo Un abrazo Bye Bye